Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. El método más fácil para convertir de grados radianes a grados hexagesimales es reemplazar en lugar del pi el 180. Así que por acá vamos a ir colocando ese 22 y debajo el 12. Y ahora en lugar del pi, entre paréntesis porque es multiplicación, vamos a colocar ese 180. Ahora lo único que falta es simplificar. Para simplificar tenemos que preguntarnos si algún número de arriba y de abajo tiene mitad. A ver, primero probemos si tienen mitad. El de abajo sí tiene mitad, de arriba alguno sí, por ejemplo él tiene mitad, ¿verdad? Entonces estos dos vamos a simplificar. Sacaremos la mitad de cada uno. Mitad de 12 es 6, mitad de 22 es 11. Otra vez nos preguntamos, ¿alguno de arriba y de abajo tendrá mitad? Arriba sí, 180, debajo también el 6. Así que mitad y mitad, mitad de 6 es 3 y la mitad de 180 es 90. Ahora, 90 tiene mitad, pero el de abajo ya no ya, ¿verdad? Así que pasamos al siguiente. Tercia. ¿Algún número tendrá tercia de arriba y de abajo? De arriba sí tiene tercia porque 90 se puede dividir entre 3 exactamente. El de abajo que es el 3 también tiene tercia porque a este 3 lo puedo dividir entre 3 y sale exacto. Así que tercia y tercia. Tercia de 3 es 1, tercia de 90 es 30. No se olviden que decir tercia es como decir divídelo entre 3. Listo. Como abajo quedó 1, ya no hay nada que simplificar. ¿Qué quedó arriba? 11 y el 30. Y está multiplicándose. 11 por 30 sería 330. ¿Debajo qué quedó? El número 1. Pero como abajo queda 1, ya no es necesario colocar. Entonces sería 330. Entonces la respuesta sería 330 grados sexagesimales. Listo. Ya lo convertimos de radianes a sexagesimales. Fin. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.